las bolsas europeas no consiguen rebotar después del batacazo de la pasada jornada el ibex 35 lleva todo el día mostrando mucha volatilidad ha comenzado la sesión subiendo un 0 6 por ciento pero rápidamente se ha dado la vuelta y ha pasado a números rojos después en positivo y ahora de nuevo está subiendo un 0 6 por ciento prácticamente en máximos de la jornada y cotizando por encima de los 9.500 puntos en cualquier caso se observa se siente que hay mucha incertidumbre que hay mucha inestabilidad todo el mundo pendiente de lo que ocurra en italia a la última hora desde italia tiene que ver con esas negociaciones que han mantenido el movimiento cinco estrellas y la liga norte durante la noche para tratar llegar de llegar a un acuerdo in extremis y así evitar unas elecciones de momento no hay novedades al respecto el fucimite italiano está rebotando en torno a un 0 7 por ciento pero como les decimos de momento no se sabe nada respecto a este posible acuerdo si no se llega a un acuerdo atención porque se habla de que podría haber elecciones tan pronto como el 29 de julio el otro foco de incertidumbre es españa es un foco de incertidumbre menor para europa pero ahí está los problemas políticos de españa preocupan mañana y pasado se va a debatir la moción de censura contra mariano rajoy y las especulaciones abundan se habla de un posible acuerdo entre pedro sánchez y albert rivera si al final pedro sánchez pone una fecha para las elecciones se habla también de otra moción de censura que estaría estudiando pablo iglesias si al final la de pedro sánchez fracasa es decir muchas especulaciones que también tienen su impacto en el ibex 35 sobre todo por lo demás en estos momentos los futuros estadounidenses están subiendo en torno a un 0 5 por ciento ayer ocurrió algo curioso y es que la crisis que vivieron las bolsas en europa pasó al otro lado del atlántico lo normal es que sea eeuu el que contagie a europa y no al revés pero ayer se vio lo contrario pero además es que hay malas noticias también desde eeuu y es que parece que donald trump ha decidido romper la tregua con china la tregua comercial y ha dicho que va a presentar antes de mediados de junio una lista definitiva con los productos chinos que van a verse sometidos a aranceles y que inmediatamente después de conocerse esa lista tiene previsto poner en marcha los aranceles cuidado porque parece que se ha roto la baraja entre eeuu y china de momento como les decimos suben los futuros al otro lado del atlántico así están las cosas a estas horas muchas dudas muchas noticias negativas y mucha incertidumbre